darles a entender la teoría y qué es lo que yo tengo en mente que es lo que se tiene en mente normalmente para que ustedes después resuelvan las cosas a su manera sin tener que seguir por ahí solamente metodologías sino que entendiéndolo es más fácil es más fácil poder aplicarlo buenas como andan que dicen por ahí bienvenidos a todos a todas por acá al workshop alguien estuvo practicando un poquito de topo antes tuvieron abriendo ves estuvieron revisando algo o estaban esperando para estar acá para ver cosas estos días nos vamos a volcar más a las cuestiones técnicas y hoy en particular a un tema que que bueno es el segundo día del workshop así que hoy vamos a hablar de ves de qué son los subes un poco de cómo funciona dentro de videojuegos y las mejores prácticas vamos a estar hablando un poquito de eso porque es el segundo paso en realidad como lo mencioné es un proceso integral tanto topo b y bakes junto también con la integración al motor del del asset es un proceso íntegro porque hay que considerar varias cosas por ejemplo en uveste voy a considerar cuestiones de topología y tengo que ir pensando ya en los bakes entonces por eso que es un proceso integral porque estamos pensando en todo al mismo tiempo si bien no es sencillo considerar todo al mismo tiempo cuando uno va practicando y va entendiendo cómo funciona que es un poco la idea del workshop darles a entender la teoría y qué es lo que yo tengo en mente qué es lo que se tiene en mente normalmente para que ustedes después resuelvan las cosas a su manera sin tener que seguir por ahí solamente metodologías sino que entendiéndolo es más fácil es más fácil poder aplicarlo la vez pasada estuvimos viendo el topo y por suerte vimos pude dar la mayor parte de las cosas que quise las más avanzadas o cuestiones por ahí de topología facial o de otras partes las podemos ver en otro momento pero fue una un día largo la semana pasada este no va a ser tan extenso porque si vamos a ver cuestiones técnicas que hay que tomarse un poquito de tiempo para verlas pero no va a durar tanto como la vez pasada así que vamos a estar un poquitito menos apretados de tiempo pero aún así vamos a ver unos conceptos un poco más técnicos y bueno cómo abrir uves al menos como lo hago yo así que hoy vamos a estar viendo eso vamos a estar viendo principalmente uves quizás repasemos algunos conceptos de topo pero más que nada para tenerlo en mente y también seguramente veo a veremos un poquito de bakes no procesos porque los bakes lo vamos a ver la semana que viene pero para considerar algunas cosas de los uve necesitamos entender que estamos yendo al siguiente paso que es justamente poder tener algún resultado en el bake así que de vuelta como es un proceso integral vamos a considerar las tres partes así que si tenemos una buena topo como estuvimos viendo la semana pasada vamos a poder abrir uves de manera un poco más prolija y si tenemos las uves prolijas señores y señoras vamos a poder sacar bakes como necesitamos tenerlos por adentro del engine así que hoy vamos a ver un par de conceptos como es un texel que este excel density que es el mapping y ciertas cositas del engine de cómo funcionan las texturas dentro de un engine que nos ayudan a entender qué está pasando ahí adentro que nos permite hacer los procesos previos como el uve de manera adecuada sino así no tenemos problemas después adentro del engine así que arranquemos con eso voy a tratar de arrancar lo básico un poco de teoría que son los uves y para que se usan así que vamos a arrancar con un poquito de teoría voy a explicar lo que se suele explicar y está bien que se explique el principio de todo que es básicamente el inicio de todo v que te lo explican con una caja para dar a entender qué es un uve en términos muy sencillos y por qué necesitamos desplegar un uve tenemos que entender primero que las texturas comunes de cualquier imagen están dos dimensiones y lo que nosotros tenemos acá aunque parezca obvio es en tres dimensiones y es imposible que podamos aplicar una textura o una imagen a algo de tres dimensiones sin que eso de tres dimensiones pase a dos dimensiones no tenemos esa manera entonces lo que hacemos es abrir los uve y los abrimos como una cajita los abrimos como una caja es la manera más simple de explicar cómo pasamos de dos dimensiones a tres dimensiones aunque sea súper básico y súper súper elemental es la manera más sencilla de entenderlo así que vamos a empezar con una caja no vamos a empezar con truce como lo tengo acá y con toda esta maraña de uves que hay acá vamos a arrancar con una caja que es lo más simple primero vamos con uves de vuelta vamos a dejarlo como el uve como estaba antes que es el que viene por defecto lo creamos vamos a crearlo de cero si queremos una caja normal a menos en maya nos despliega un uve bastante simple que es básicamente la caja cortada en laterales en este caso los laterales que corta es esto si yo hago un uve automático aprovecho para mencionar que yo trabajo en maya y cuando abro uves suelo abrir uves en uve layout que es un programa que les voy a mostrar ahora que es un poco un poco rudimentario en cuanto a su y hoy muy rudimentario pero es súper útil porque permite hacer los unfolds más de manera más inteligente y los cortes un poco más rápido pero bueno vamos con esto normalmente todo elemento de 3d viene cortado por uves automáticamente al menos las primitivas y yo creo ahora por ejemplo un cilindro viene desplegado con un uve muy muy básico creo que se entiende consideraciones iniciales donde hacer los cortes por ejemplo si tuviésemos que vamos a abrir un segundo truce así lo tenemos también al lado tengo una maraña de cosas pero vamos a ir viéndolo todo tranquilos no se asusten con la cantidad de cosas que hay esta fue la topología que habíamos hecho del visor que este caso no tiene uves tiene unos sub automáticos pero lo vamos a hacer bien y voy a explicar por qué y para explicar por qué tenemos que entender a dónde estamos yendo y para entender dónde estamos yendo tenemos que ver el high poly porque lo que queremos hacer a fin de cuentas es trasladar detalles por ejemplo del visor del modelo de low ciertos detalles que tiene cierto shading de acá al low poly es el objetivo final que tenemos y en el proceso intermedio necesitamos desplegar las uves de manera correcta entonces a ver aprovecho para responder algunas cositas antes de continuar cuando es un modelo de muchos polígonos obligatorio hacer retopo para vivir uves y es obligatorio para meterlo en un motor de videojuegos salvo que lo vimos la clase pasada pero pero es necesario porque si no después hay ciertas cosas que no puedes hacer o que son muy complicadas así que lo ideal es hacer una una topo pero acá tenemos tres elementos uno del que hicimos la clase pasada una caja normal está abierta a la cual tiene cortados los bordes si no tuviese uves esto qué es lo que está pasando necesitamos generar ese uve lo explico desde lo básico para quienes no comprendan absolutamente nada que tengan que empezar desde cero lo vuelvo a repetir por las dudas el uve es la manera que nosotros tenemos de poder volcar en un elemento de tres dimensiones una imagen de dos dimensiones entonces que necesitamos hacer necesitamos cortarlo como si fuese justamente como la cajita de antes como un origami que hacemos bueno podemos elegir heches en este caso los laterales por ejemplo y lo podemos cortar vamos a hacer una cosa les voy a mostrar la realidad rápido así quienes no lo conocen lo pueden conocer y quienes lo conocen lo pueden ver un poquito más es súper rudimentario pero se los muestro acá si así los conocen este sube el layout tiene la guay de buscaminas pero es un excelente software que nos permitió de ley aunque más ya no muy pocas cosas pero lo hace mejor acá lo que estoy haciendo simplemente seleccionando unas partes y cortándolas y acá un unfold rápido luego acá porque tengo como una costumbre una comodidad de hacerlo acá pero esto es en mayas es exactamente igual que se lo estoy mostrando para que vean lo que es y cómo funciona pero no hay ninguna necesidad de hacerlo en el layout simplemente se los muestro para que lo conozcan y acá me lo traje de rapidito me lo traje súper súper rápido esto mismo es algo similar a lo que te hace el uve automático de la caja pero se los quería mostrar así así lo conocen y se los se los recomiendo 100% uve layout también está rezone uve que es otro que es excelente también para abrir uves que acabo de hacer le corte los bordes y lo abrí como si fuese una caja normal eso es lo que es uno ve es poder desplegar en dos dimensiones el objeto en tres dimensiones entonces avancemos con lo que hicimos la vez pasada vamos a borrar el cubo y vamos a hacer el uve de lo que hicimos el workshop pasado que era el visor y ahora tiene hecho un uve automático y se los vamos a deshacer y lo vamos a hacer bien a ver el mejor ejemplo gráfico que encontré de que es un uve eran esos conejitos de chocolate que vendían en pascua y estaban envueltos en una imagen de conejo es muy buena eso también sí porque se ve azul el modelo básicamente cuando desplegas el editor de uve de maya te lo muestra de esta manera lo puedes sacar también acá te muestra el relleno en azul y si está flipeado te lo muestra en rojo que flipeado básicamente sucede cuando hacemos una transformación en particular se suele flipear esto está mal como está en rojo quiere decir que está invertido entonces hay que hay que flipearlo de vuelta y traerlo a su lugar así que por defecto debería estar en azul el plugin en el maya se instala aparte no se instala en el uve layout pero bueno vamos a enfocarnos un poquito en esto así así avanzamos qué cosas considero cuando tengo que empezar a abrir uves respecto a bueno que tengo que desplegar como lo tengo que hacer que es lo que tengo en mente bueno tengo en mente a dónde estoy yendo y en este caso por ejemplo si yo tengo que hacer el break de esto que es el visor del personaje voy a considerar en este caso puntual arranque con algo simple dentro de todo para para explicar lo básico no voy a tener tantas consideraciones porque por ejemplo esto como lo hicimos recto acá vamos a ver que dar los tornillos y no haber tantos cortes vamos a tener que considerar las mismas cosas que teníamos en mente cuando decíamos la topología la orientación de las cosas y principalmente las formas básicas entonces en este caso por ejemplo si me lo llevo a vlayout vamos a llevárnoslo a vlayout rápidamente lo que tengo que ver es qué formas básicas puedo conservar cuáles son los bordes donde puedo cortar tengamos en cuenta lo de los ángulos de 90 grados que vimos la vez pasada acordémonos que habíamos visto que los ángulos mayores a 90 grados vamos a repasarlo para aprovechar eso por ejemplo la normal de este polígono que apunta hacia allá y la normal del polígono superior que apuntas allá forman entre los dos un ángulo de 90 o cercano a 90 y cuando pasa eso vimos que el shading que empieza a generarse dentro del programa dentro de maya nos da ciertos problemas se empieza a ver raro cuando aumenta eso si no cortamos al medio esto si lo poníamos en soft se acuerdan de eso bueno que lo vimos la vez pasada bueno entonces lo que tenemos que empezar a tener en cuenta que esas partes las vamos a cortar ángulos de 90 grados o más en general los cortamos el motivo por el cual los cortamos es para alivianar esa tensión que se genera y lo vamos a ir viendo de vuelta como es un proceso integral lo vamos a ver bien también en los bakes pero vamos a cortar por acá entonces yo agarro seleccionó todo el lupo entero empieza a cortar y empieza a cortar las partes que veo que tienen mayor ese ángulo o ese ángulo entonces corto abajo y corto arriba los que hicieron la topo se van a acordar también que habíamos generado unos cortes acá y acá porque teníamos en el high teníamos habíamos generado esto pero ahora estoy lo estoy probando con una topo sin esos cortes y después vamos a verlo con esos cortes habíamos generado la topología para que acompañará digamos la silueta pero ahora vamos a probarlo sin eso primero para mostrar algo más sencillo todavía entonces corto separo estas partes todos los procesos que estoy haciendo acá en vlayout se pueden hacer perfectamente en cualquier otro programa de uves en maya se puede hacer exactamente igual en blender entiendo que también se puede hacer igual pero yo lo hago acá porque estoy cómodo y conozco el programa y lo puedo hacer un poquito más rápido ciertas cosas se las puedo explicar pero no quiere decir que no se puede hacer se puede hacer exactamente lo mismo en cualquier otro programa la regla de 90 grados aplica en este caso vamos a ver excepciones y vamos a ver por ahí después un poquito otras cosas pero aplica una vez que tenemos cortado las cosas las tenemos que relajar o unfoldear para quienes no conocen el término básicamente una que cortas las partes hay que relajarlas como estirarlas en el piso básicamente entonces lo que hacemos acá empezamos a relajar una vez que las relajo me queda estirado y ya tengo las partes como relajadas en este caso para mí en este caso me alcanza voy a hacer un packing muy rápido voy a mandar a malla ya lo tengo acá pero tengo paqueado en este caso como es digamos tengo un solo un solo elemento no me voy a hacer mucho problema porque ocupe otro espacio o que haya otros elementos que ocupen el espacio pero por ejemplo si yo tuviese como tengo acá vamos a ver algunos subet terminados para verlos cuando tengo más cosas tengo que considerar cómo utilizar ese espacio acá están viendo una utilización del espacio malo porque en realidad hay que optimizar el espacio pero vamos a ver después pero se lo estoy mencionando simplemente para que vean que cuando hay más cosas el espacio siempre hay que tratar de aprovecharlo tratar de aprovecharlo al máximo eso es como una regla general llevamos solamente con este por ahora y que tengo en mente en este caso una vez que corto que es lo que es lo que empieza a pasar empieza a pasar lo que hablábamos de pasada el tema de los soft y los areches y cómo interpreta eso el motor de render fíjense que si yo pongo todo en soft aún habiendo cortado y yo lo pongo todo en soft fíjese lo que pasa quizás a generar ese shading extraño que quizás en el break no se vea ya si se ve en el break es un problema pero si no se llega a ver en el break esta malla así este shading se va a ver en el motor entonces el problema lo vas a tener igual entonces qué es lo que hacemos cuando tenemos ángulos de más de 90 grados todos los heches que comparten esos ángulos los vamos a poner en hard lo pasamos a hard y una vez que los pasamos a hard fíjense cómo se limpia ese shading ya no soluciona ahí un gran problema es como una regla casi básica hay excepciones pero en general por regla básica vamos a mantener ángulos de 90 o más cortados y con hard edge de vuelta las excepciones también las podemos ver después hay ciertas cosas que se pueden considerar pero esto no va a solucionar un montón de problemas ya de por sí es lo mejor que nos genera esto bueno yo vamos a hacer unas pruebas de bakes muy rápidas que si bien los bakes los vamos a ver el domingo que viene como de última parte del workshop como mencionaba antes al ser integral el proceso nos conviene ver qué resultados nos trae esto y si podemos mejorarlo si lo podemos cambiar y qué otras cosas podemos hacer entonces yo acá tengo el marmoset en este caso creo que este v está compartiendo de vuelta los procesos de cómo bakes y eso lo vamos a ver en el workshop dn pero acá les quiero mostrar qué resultado nos dan uno y otro resultado acá me traje después de abrir ese v es exactamente igual pero es digamos que es prácticamente el mismo está igual de relajado y fíjense que la topo es la misma sin haber utilizado los cortes fíjense que la topología acá no tiene no acompaña la geometría pero fíjense que el break es limpio porque tenemos abiertos los subes de una manera prolija y cortamos y permitimos que se relaje la tensión al ponerlo en 90 grados y cortar así que si vemos en el shading o con un shading por ahí un poquito con metal vemos que funciona hay ciertas cositas que ustedes van a van a ver que no le vamos a prestar atención ahora porque de vuelta no es el de bakes lo vamos a ver la próxima como esto por ejemplo que pasa acá eso básicamente la diferencia entre el high y el low hay una diferencia ahí entre entre la topología del low y el high que está sucediendo por eso se puede arreglar así que no se hagan problema lo que quiero mostrar es que pese a que tenemos una topología que no acompaña del corte se ve bastante decente no no tenemos errores súper graves y de hecho esto se va a ver así así que estamos estaría funcionando ahí como como lo probamos recién en en maya con esto sube estaría funcionando bastante bien se puede mejorar esto si se puede mejorar ahí hay diferentes hay diferentes maneras de optimizar un poquito más esto y para eso necesitamos explicar algunas cositas por ejemplo porque está horizontal y no conviene en los shells esto se les llama shells perdón si a veces por ahí me paso algunas cosas que por ahí en la mención de ciertas cosas se me escapan otras pero cada una de las partes que cortamos se las llama shells y es importante que los shells tratemos de mantenerlos horizontales o verticales y eso tiene tiene una explicación que voy a pasar a ir un poquito a la a la teoría y es que es lo que sucede con las texturas adentro de los engine y vamos a explicar un poquito que es texel y que este excel density y también que es el mapping y es básicamente como vimos la vez pasada se acuerdan que vimos hagamos un pequeño repaso se acuerdan que para la topología estuvimos viendo lo que era el level of detail que lo tenemos acá que era básicamente el engine o nosotros reduciendo la topología del mismo modelo para obtener resultados un poco más optimizados un lot 0 es el resultado final el lot 1 en resultado secundario el cual empezamos a cortar polígonos para achicar un poquito el bache y después los dos y los tres esto en cuanto a geometría en cuanto a cantidad de polígonos pero qué pasa con las texturas bueno con las texturas sucede algo muy similar y el engine básicamente hace un proceso que se llama mip mapping o da un sampling que es básicamente reducir el tamaño de las texturas justo ahora se me fue del castellano lo dije en inglés pero rescalado de texturas y el rescalado de textura no es ni más ni menos que justamente para acompañar el menor nivel de polígonos reducir las texturas y tenemos en un personaje como este la textura total del cuerpo es de 2k cuando hacemos cuando el motor se aleja un poco de la visión y lo tiene que ver un poco más lejos baja el nivel de los polígonos o sea carga el lot 1 y a su vez hace el down sampling y le carga la textura de 2k pero reducida entonces lo que hace es le pone una de 1k siempre lo reduce a la mitad y subsiguientemente o en los dos le ponen de 512 y después al de al de al lot 3 le ponen una de 256 eso es bastante simple de comprender pero hay un proceso que está pasando ahí al momento en que se reducen las texturas y lo que sucede imaginemos que nosotros tenemos un shell que tiene una toda esta textura es de 2k nosotros tenemos un shell acá que tiene una abarca una determinada cantidad de píxeles que sucede cuando la textura se achica de 2k a 1k la cantidad de píxeles que va a tener esto por supuesto es menor entonces que sucede el borde imaginemos que esto está pintado de esta manera está pintado de azul todo esto está pintado de azul y el fondo es negro imaginemos que todo el fondo es negro que sucede cuando la textura se reduce a la mitad el motor lo que hace es hace una interpolación entre el borde del shell entre todo esto es azul y el fondo que es negro entonces que empieza a pasar se empiezan a mezclar los colores a medida que el motor reduce esa cantidad y como se empiezan a mezclar esos colores se produce lo que se llama bleeding eso es la clásica palabra de bleeding que es la mezcla de los colores que puede pasar entre el shell y el fondo o entre dos shells si tenemos un shell que está pintado supongamos la rosa este y reduce reduce de 2k a 1k todo es probable que mezclemos el color azul y el rosa de estos dos y eso no lo queremos porque empieza a generarse un problema justamente que es que vamos a ver las texturas pintadas del color que no estamos buscando y la explicación es esta no la explicación pero se llama acá te muestra por ejemplo un mapa de 512 con shells ya 512 bastante bajo pero no importa no sirve para entender cuando los amplia y lo baja a 256 fíjense como los bordes se empiezan a tocar porque empieza a producirse ese proceso que les mencionaba empieza a hacer una interpolación de colores entre los bordes y eso sigue sucediendo nos vamos a 128 ya cada vez es peor se empieza a mezclar más bueno y así sucesivamente que es lo que necesitamos entonces necesitamos extender básicamente el borde de cada shell para que conserve el mismo color que tenía y cuando la textura se achique y se expanda no se toquen los bordes y ahí vamos al ejemplo este fíjense eso se llama padding esta diferencia que está acá este shell que teníamos fíjense que es el mismo este shell es el mismo que este simplemente que tiene un borde blanco que es una extensión misma de la textura está puesto otro color para que se entienda pero imagínense que hay una extensión uy acá no se ve vamos a ponerlo en negro voy en azul el tipo elegía los peores colores esta extensión que es de una cantidad determinada de píxeles en todo el borde es una extensión de este mismo color y para qué sirve eso bueno sirve para evitar que cuando la textura baje en dimensión se mezcle con el negro o con otro que haya al lado eso es lo que se llama padding y es lo que necesitamos agregarle a los shells de distancia a la hora de calcular cuando vamos a posicionarlos en todo el v lo vamos a ver ahora en ejemplos más prácticos pero necesito que me sigan con eso para que entiendan el concepto de por qué lo estamos haciendo porque lo que me importa como les decía la vez pasada es que entiendan qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede en los engine para que después cuando vean un resultado extraño sepan que puede llegar a estar pasando esto y no es simplemente no sé lo que pasa ahora lo vamos a ver en ejemplos pero quiero explicarlo fíjense cuando se samplea después va a la mitad de 512 vamos a 256 ya la interpolación se produce pero se produce más lejos del shell a nosotros lo que nos importa a fin de cuentas es que esta parte todo el borde no cambia de color que es lo que vamos a ver en la textura este es el shell esto es lo que no necesitamos que se mezcle entonces por eso le das hacemos una extensión entonces entonces el color empieza a interpolar pero bien distante del shell se entiende no eso entonces qué pasa cada vez que nos vamos achicando cada vez se va acercando más ven que cada vez se interpola los colores cada vez más cerca porque porque los píxeles son más chiquititos porque la textura es más chica lógicamente entonces si ya a determinado nivel ya acá es 64x64 es algo que no se usa salvo para otras cosas pero recién acá empezamos a mezclar los colores espero que ahí se entienda el concepto de por qué vamos a darle distancia entre shells a las cosas cuando las posicionamos acá necesitamos que tenga una determinada distancia entre shell y shell que ahora vamos a ver cómo se hace y cuál es la mejor manera pero necesitaba que me sigan con eso se entiende más o menos la idea de lo que es el rescalado de texturas entre un engine y por qué necesitamos a veces separar los shells no a veces la mayoría de las veces los shells uno de otro me siguen hasta ahí con eso joya continuemos vamos con un poquitito más de teoría y después pasamos a la práctica es importante la teoría para justamente para poder explicar los por qué estoy procediendo por qué voy a hacer las cosas de determinada manera después y por qué voy a cortar o desplegar vamos con un concepto que también se escucha mucho en videojuegos y que es el texel density y para explicar qué es texel density lo vamos a hacer bastante sencillo no voy a entrar en cuestiones mucho más complejas porque honestamente tampoco las comprendo del todo hay cuestiones técnicas que son más de los technical artist que las definen ellos pero sí es importante entender qué es lo que está pasando con los texel y texel density vamos a explicar qué es un texel primero bueno para entender que es un texel tenemos que saber que es pixel y todos sabemos que es pixel es la unidad de medida más chiquitita que tiene una imagen si vemos una imagen nos acercamos en photoshop vamos a ver cada vez que nos acercamos empezamos a diferenciar los píxeles eso es bastante sencillo y creo que todos lo entienden la unidad más chiquita de una imagen es un pixel ahora qué es un texel bueno el texel es una relación en realidad porque básicamente los texel contienen píxeles porque texel es la unidad de medida más chiquita que tiene una textura cuando hablamos en tres dimensiones porque en este caso estamos hablando de una imagen lógicamente de dos dimensiones tenemos solamente dos dimensiones ancho y alto pero en 3d tenemos una dimensión más entonces necesitamos asignar justamente necesitamos calcularlo de otra manera y un texel es nada más ni nada menos que la menor unidad de medida que tiene una textura de vuelta textura entendida como algo que vamos a aplicar en 3d entonces un texel puede ser algo que contiene una determinada cantidad de píxeles cuántos es relativo porque el texel va a cambiar y ahí es donde viene el término de texel density quiero hacer claro con esto estoy explicando la teoría y es importante que entiendan qué es lo que está pasando pero no nos tenemos que meter en lo técnico 100% es para que se entienda el concepto el texel es algo que contiene píxeles y va a variar en función de cuánto texel density necesitamos asignar a un juego y eso lo va a definir otra persona no lo vamos a definir nosotros pero por qué necesitamos saber esto bueno porque necesitamos entender algunas cosas si yo me voy acá vamos de vuelta a maya si yo cargo por ejemplo vamos a asignarle ahora vamos a asignar una textura rápida vengo por acá que es para mirar justamente el texel fíjense que yo le asigné un checker se llaman estas texturas que son texturas cuadradas es esto básicamente es una textura en este caso esta creo que es de 2k puede ser de menos no es tan relevante eso para medir justamente dependiendo del texel density y el texel density es una relación es básicamente cuántos píxeles tenemos por unidad y a qué me refiero con unidad bueno las unidades en este caso en maya por ejemplo las tenemos en settings y las tenemos en centímetros entonces en este caso que sería el texel density bueno en este caso sería fíjense que acá en el v me marca texel density me dice píxeles por unidad y me dice 85 y fíjense que si yo agarro un shell le doy a get que estoy haciendo cuando selecciono un shell y le doy a get le estoy pidiendo que me diga el texel density que tiene este shell en particular y voy a ir a lo práctico para qué me sirve porque yo necesito uniformidad necesito que toda la textura perdón todo el modelo tenga un texel similar no es necesario que sea exactamente igual a veces vamos a achicar y agrandar algunas cosas por ejemplo si yo agarro esto y lo agrando van a ver como toma mucha más cantidad de textura y difiere un montón esto no tiene que pasar normalmente salvo que lo necesitemos no debería pasar pero vuelta fíjense que me dice píxeles por unidad y en un mapa de 512 porque siempre es en relación a un ambiente en particular en este caso ambiente lo llamamos a la dimensión que estamos utilizando como mapa suponiendo que esto es un mapa de 512 entonces para no enroscarnos tanto que nos está diciendo acá nos está diciendo que este shell si lo de vuelta nos está diciendo que da 420 píxeles por unidad y las unidades serán centímetros entonces por cada centímetro cuadrado nos está dando 420 píxeles en un mapa de 512 eso es lo que está sucediendo y lo que es el texel density es un montón de información y la mayoría es no es innecesaria pero si es importante entender que es mejor la práctica para nosotros el que nos sirve que entender toda la teoría pero la teoría se las doy para que se entienda que está pasando entonces a fin de cuentas que necesitamos considerar de la densidad lo más importante es la uniformidad independientemente de cuál sea el texel density porque esta relación de 420 por ejemplo si es más chico y le doy a get y me da 214 si viene el technical artist y nos dice el texel density que estamos usando es de 100 en un mapa de 512 nosotros lo único que tenemos que hacer es setear un mapa de 512 poner 100 y venir acá y darle a set y eso nos va a alcanzar para entender que esto esta textura perdón este shell está acorde a las dimensiones que necesitamos sé que hay muchos programas que por ahí no lo tienen desplegado de esta manera o que armarlo quizás sea de otra pero yo se los explico acá para que se entienda cómo obtenerlo en Masha pero bueno el resto de los programas cada uno tendrá su manera entonces por ejemplo si yo selecciono el resto de los shells que tengo y le doy a set me los lleva a la el mismo texel density que necesito conservar para estos fíjense que ahí ya la relación es la misma entre todos y se ve más mucho más chiquito porque justamente lo hicimos muchísimo más pequeño si lo llevo de vuelta a las dimensiones estamos acordes pero que es lo más importante chicos de vuelta ver esto ver que el total de los shells sean uniformes eso es lo más importante como concepto para lo práctico para entender vamos hasta ahí se entiende la importancia de tener uniformidad en el texel por eso es importante más que comprender todo utilizar un checker que puede ser por defecto aunque no aunque no utilicemos la textura podemos usar el checker que viene por defecto de Masha o bajarnos de internet porque hay un montón les voy a pasar este checker para que lo utilicen pero lo mejor que pueden hacer es buscarse uno en internet porque hay uno de pueden usar uno de un K lo importante es considerar la uniformidad uniformidad de los shells y la uniformidad del modelo nos lo permite chequear justamente el texel independientemente de cuál sea el texel density que nos asignan eso no es tan importante hasta ahí vamos tenemos el concepto entendido uniformidad como bandera el resto de las cosas si quieren ahondar más o ver más cosas de texel density hay un montón de información después les paso para que se entienda que se hace un poquito más ciertas cosas buena pregunta ¿por qué uniformidad? bueno imaginen que tenemos imagínate que esto es una textura y necesitamos aplicarle determinada imagen que si nosotros tenemos dos texel distintos o muy distintos imagínate que lo achicamos demasiado fíjate cómo difiere la calidad de la imagen entre los dos distintos texels ese es el problema que tenemos cuando el texel es distinto básicamente no ganamos la misma cantidad de resolución por partes esa es la explicación simple a por qué necesitamos tener uniformidad en todo el modelo vamos a darle 100 vamos a ponerlo en 200 por las dudas mira tenemos cuánto tenemos que tener acá no es tan relevante ahora no es lo importante así que lo importante es la uniformidad que tengamos en todo el modelo la parte de atrás como mencioné antes siempre hay excepciones a la regla pero no al revés no hagamos de la excepción una regla por supuesto que si tenemos algo de atrás que puede no llegar a verse lo podemos achicar pero eso lo vamos a ver después y hay casos en los que puede ser no es que lo vamos a utilizar siempre en el caso que esto no se vaya a ver lo podemos achicar un poco pero tampoco lo tenemos que hacer chiquitísimo es un porcentaje un 10 20% más chiquito dependiendo qué parte pero sí hay partes que se pueden achicar quería que se entienda esto la importancia de la uniformidad bien avancemos avancemos un poquito vamos un poco a lo práctico ya que vimos cómo abrir esto vamos a explicar algo que nos ayude a entender algo que mencioné que es por qué nos conviene no tener los uves abiertos de cualquier manera vamos a explicar un poco eso ya que está continuamos con un poquitito más de teoría y después abrimos los uv de las partes que espero que hayan practicado de topo con lo que dejamos el otro día porque es conveniente tener los shells de manera horizontal y vertical y eventualmente con los lados estirados por ejemplo podríamos podríamos hacer esto con los lados estirarlos así y qué diferencia tenemos entre tener algo totalmente rectificado como es esto o tenerlo más relajado como teníamos antes bueno la diferencia en este caso no es tanta pero voy a explicarla si por ejemplo tuviésemos el uv que a veces lo veo en partes en ciertos lugares que está por ejemplo en diagonal por qué no es conveniente por qué no nos gustan las diagonales vamos a tomarlo de esa manera bueno tiene una explicación y la explicación es que las imágenes están formadas por píxeles y los píxeles son cuadrados y cuando una imagen está en diagonal lo que empieza a pasar que se empiezan a hacer shagged los lados ok el típico concepto de los juegos que se llama el anti alias que uno lo setea en los gráficos y le sube el anti alias por 4 por 8 etc para evitar esto justamente bueno sin irnos tanto para ese lado pero para entenderlo si nosotros posicionamos un shell que va en una dirección que es antinatural para los píxeles es lógico que se empieza a generar este serruchado como se escucha también que se le llama a veces y el anti alias lo que hacen los motores es básicamente lo que hablamos antes similar al bin mapping es una interpolación entre los colores para suavizarlo un poquito pero como hacemos nosotros para evitar que las texturas cuando bajen de resolución no se produzcan esos problemas que los vamos a ver en las texturas cuando hagamos bakes la semana que viene lo vamos a ver un poquito mejor pero para evitarnos esos problemas cuando tengamos texturas más bajitas lo más conveniente es tener la mayoría de las partes que cortemos de los shells estirados de manera horizontal o vertical que es de la manera que va a acompañar a los píxeles es la explicación más sencilla que tenemos y no necesitamos ahondar mucho más es más fácil de entenderlo de esta manera ahora siempre voy a rectificar todo por ejemplo ahora vamos a cortar más partes de truzas y vemos veámoslo con otras partes siempre voy a rectificar todo no no siempre pero si es importante que entendamos que cuanto más recto estén los bordes de las de las cosas mejor va a quedar el wake ahora qué pasa yo rectificó todo vamos a irnos un segundito a google layout a los set y perdón que lo puse vamos a lo puse para que me lo haga nuevo y no me lo edite vamos a google layout vamos a ver algo acá bien acá tenemos el web y acá tenemos un checker bastante simple pero qué pasa vamos a agarrar este por ejemplo si yo agarro y rectifico todo el borde fíjense cómo se empieza a poner quizás un poco más rojo esto que nos indica que hay un poco de tensión en los lugares cuanto más rojo se pone más tenso está cambio si yo les lo vuelvo atrás se relaja un poquito más en este caso la diferencia no es tan notoria y estaría bueno dejarlo directamente recto porque nos permite justamente aprovechar cada pixel que tenemos después en las texturas que acá con esta curva que tenemos acá nos va a generar un poquito de ese aliasing aunque es mínimo entonces tenemos que tratar de primero de entender el concepto para saber que tenemos que aplicar no es voy a rectificar todo o voy a dejar todo relajado no entiendo que está pasando pruebo los bakes y veo que me sirve esa es la mejor manera de ejecutarlo no es lo voy a hacer así para todo y ya por ejemplo porque tengo estos estas partes que de por sí tienen una curva o sea ya naturalmente esto tiene una curva en el modelo no estoy hablando del web y eso también entonces qué pasa fíjense que si yo rectifico esto fíjense cómo se empieza a deformar ciertos lugares ven como se deforman algunos de los números ya se nota ahora es un trade off es un tira y afloje tengo que entender cuál va a ser el resultado final qué tipo de textura utilizar qué shader voy a utilizar también en el motor para saber cómo voy a aplicar esto por esto por eso es que digo que es un proceso integral no es simplemente abro ves ve que no vas a hacer una topología de una manera hay una manera de hacerlo prolija probablemente cuanto más prolija mejor hagas los subes y cuando mejora los subes mejor van a salir los veis pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer porque yo quiero saber qué voy a hacer acá qué voy a hacer con este visor este visor ya tengo en mente que le voy a poner ya tengo en el concept hecho de qué es lo que voy a usar acá qué tipo de material vaya a un sticker en algún lado porque por ejemplo si esto se deforma demasiado y yo le voy a poner una textura un sticker o algo y después se deforma a mí no me sirve entonces el punto es que entendamos cómo ejecutarlo pero sabiendo qué es lo que puede pasar y cuáles son las consecuencias de eso entonces no siempre conviene rectificar en este caso por ejemplo como es la parte de arriba y esto va yo me imagino por ejemplo en truce que le puso un material plano que era simplemente un vidrio reflectivo y nada más esto lo puedo rectificar porque es porque es mucho mejor esta forma que está en este caso en particular porque aparte esto es no me sirve tanto para la disposición del uve también me sirve mejor mucho mejor tenerlo estirado así los posicionó me ocupa menos y me soluciona problemas para el break también porque los bordes van a quedar mejor cuando ve que todas esas cosas son las que tengo en mente a la hora en las que voy abriendo ves se entiende el concepto se entiende la idea después van a ir probando ustedes y se van a ir dando cuenta de cosas porque también hay que probarlo de vuelta hay que probarlo con los bakes y una vez que se pruebe con los bakes es donde van a ver si funciona o si no funciona y que tanto se entiende eso me lo traigo lo veo y aquí si ahora le aplico la textura a ver si tenía la textura no está tan mal hay un poco de deformación apenitas por esto que veíamos recién pero no es tan grave porque lo tiene más que nada en la parte de arriba en los bordes y no es tan grave y si lo veo en marmoset marmoset donde estás marmoset en este caso a ver como lo tenía estirado este vamos a verlo ves que lo tengo estirado acá esto no los estiré pero esto sí y el resultado es bastante ocupado no tenemos mayores problemas con esto aún así y esto que se los mencionó antes este lo hice con la topología sin seguir sin el que habíamos hecho en la topología la vez pasada y entonces vamos a ver qué haríamos si tuviésemos la otra topo y después avanzamos con el cuerpo que esto tiene los cortes vamos a tirar un nube automático y me lo llevo a willy out y lo hacemos en willy out después de hacer este vamos a ver un visor más con un bordecito para ver cómo suavizar bordes en el caso que queramos hacerlo después vamos al brazo de truce en la su vez de un modelo completo todos los shells deberían estar dentro del mismo cuadrado bien llamemos cuadrado a set de texturas para nombrar las cosas por su nombre correspondiente cada cuadrado este es un set de textura independiente que también se lo llama udims pero llamémoslo set de textura para que se entienda porque he visto que a veces usan varios cuadrados si a veces se usan dependiendo la complejidad del modelo vamos a ver uno por ejemplo varios set de textura yo tengo acá uno que en este caso está todo junto lo van a ver todo junto de este caos este es el gaucho se acuerdan del gaucho que lo vimos la vez pasada que está pasando acá lo que está pasando acá es que como son varios set de texturas se están poniendo uno arriba de otro pero si por ejemplo agarro vamos a agarrar la parte de abajo por ejemplo para chequear borro esto yo en este caso tengo todos las partes de abajo del gaucho en una parte y las partes de arriba que las tenía acá en otro están mapeados en el mismo lugar porque tienen diferentes texturas entonces esto no sé no se ve que en el mismo lugar se ve que hay de manera distinta pero no importa si la respuesta a la pregunta es si se usan varios set de texturas dependiendo la complejidad del modelo dependiendo si hay que usar diferentes shakers adentro del motor las variables son de acuerdo a lo que tengamos que hacer y eso lo vamos viendo no solo nosotros solos sino que lo vemos en función de los requerimientos que nos solicite el juego así que en general no es algo que decidimos nosotros sino que haya como el texel density se nos viene dado eso el estirarla a su vez es mejor para los vex para el espacio de textura por el contrario es que pueden modificar la textura por estiramiento es correcto si exacto cuando uno lo relaja naturalmente ahora lo vemos vamos a verlo con este vamos a llevárnoslo a a vlayout y vamos a vamos a verlo con este que es el mismo pero por ahí le aplicamos uy porque me apareció truce acá de golpe ah porque puse todo me parece me parece que dejé abierto porque me mandó todo truce de repente tengo a todo truce todo el cuerpo a ver un pequeño percance un error ahí bien vamos a hacer lo mismo que hicimos antes solamente que a esto le vamos a sumar los cortes que tenemos acá que fueron los que hicimos la vez pasada voy a cortar de vuelta voy a cortar voy a mantener la parte de arriba separada igual que hice antes se mantengo esta parte por separado esto también lo voy a cortar porque lo corto si bien no tengo un ángulo exactamente de 90 grados prefiero y acá eso es una decisión que tomo yo por eso lo mismo que les mencionaba la vez pasada es las cosas que hagan las tienen que decidir ustedes no tiene que ser azaroso no es bueno corto o no corto porque se me ocurre yo en este caso decido cortar porque quiero que el borde me quede un poquito más filoso entonces lo voy a separar voy a hacer que las normales queden por separado y que el bake haga que eso quede un poquito más filoso como si fuese un corte podría ponerlo por separado y no habría podría ponerlo junto perdón sin cortar y no habría una diferencia abismal pero yo decido que quede así voy a cortar este borde voy a cortar el borde que venía por acá esto que sigue por acá y acá teníamos este pequeño golpe también vamos a cortar voy a separar separar esta partecita tengo esto es el de frente tengo la parte de atrás la parte de abajo y el pequeño golpe y no tengo todo por separado lo llevo al espacio de lo relajo de vuelta voy a relajar todo relajo voy a hacer un pack muy rápido aprovecho para mostrarles esto del bleeding y puntualmente del padding acá en vlayout podemos ver el padding que tienen los elementos y que era el padding el padding es esta distancia de exceso de textura que tenemos en cada uno de los shells para evitar que en el mid mapping se nos mezclen los colores o los materiales de los shells entonces fíjense este borde gris que yo acá puedo mostrar que me dice shell bleed cuánto bleed a cada shell y yo lo puedo aumentar fíjense que acá me dice el bleed de 4 4 que 4 píxeles 4 píxeles en función de una resolución de un cap 5678 por ejemplo ven entonces cuál es el aconsejado y acá entra lo que es por defecto se nos aconseja una determinada cantidad de padding en función de la textura que es esto bueno nos dicen che mira por una textura final de 256 2 píxeles de pan y está bien para 512 4 píxeles 1024 8 píxeles y 2048 16 píxeles 4096 entenderemos 4k 32 porque esto va aumentando va duplicándose entonces una vez que tenemos esto que hacemos bueno esta es la distancia ese es el padding que tenemos que tener por cada shell entonces si necesito 8 píxeles vamos a asignarles esto acá es una distancia aconsejada que nos dan en todo caso acá yo dejo en un 4 de bleeding porque porque es la distancia que necesito 8 píxeles en la distancia que yo necesito en total entre este y este yo necesito 8 de distancia y también estoy considerando el borde entonces le pongo 4 porque 4 y 4 nos da 8 en total antes de paquear me fijo si quiero hacer lo que hice antes por ejemplo porque hay varias cosas que las deje así nomás entonces lo que hago no sólo es darle un fault sino que empiezo a rectificar lo que creo que puedo rectificar como decía antes en este caso voy a dejar bastante relajado esto para no enloquecerme ahora pero si voy a rectificar estos voy a rectificar esto y a rectificar acá voy a rectificar acá a veces falla hay que ayudarle un poquito a lo de layout es medio viejito y a veces falla fíjese que no rectifico los dos por eso también depende con que quede estirado me alcanza a veces distinto sería si tuviese los dos ambos lados perfectos como cuadrados para poder rectificar pero acá lo que pasa es que tengo tengo una topología que no acompaña perfecto a esto porque tengo cortes raros justamente porque tengo estos pedazos chiquititos entonces lo que hago es rectificó para que me quede mejor más más aprovechado pero no rectificó todo entonces es un ida y vuelta voy probando después lo probó en el bake a ver qué pasa flores puede utilizar v tiles en videojuegos si los pudimos no los usamos en videojuegos así que nos olvidamos de los pudimos por ahora si usamos diferentes set de texturas para diferentes partes que necesitemos pero no usamos su dims en videojuegos normalmente normalmente y no la respuesta es no floy el padding se agrega de manera automática en la ob o es para tener referencia a la distancia a ver el padding se lo tenemos que dar nosotros porque no se pone de manera automática o sea en la distancia en este caso en uv layout te lo marca automáticamente y te marca esa distancia y cuando te lo paquea te toma en cuenta esta diferencia no te lo pone así a veces hay errores y puede pasar esto que lo tenés que modificar en maya también tenés un padding para setear pero es un poquito más en uv layout a mi entender funciona un poquito mejor y estos pedazos que son chiquitos también le voy a dar rectificar alguna parte aunque sea una para que quede que quede acorde y algo que hago que también es importante son dos cosas que no mencioné uno la orientación o sea en qué dirección están los shells no es lo mismo que esté así o que esté así no es lo mismo una cosa eso y lo otro se me fue la cabeza para variar que era que era en este caso no es tan importante porque el material que estoy usando por ejemplo que está apuntando hacia el lado equivocado debería ir así para abajo no es tan importante porque yo sé que el material que voy a utilizar acá no me es tan relevante en este caso pero si por ejemplo esto fuese una remera que va a tener un patrón vertical este por ejemplo yo lo pongo así no me conviene o sea si yo sé que esto va a funcionar de esta manera no me conviene me conviene posicionarlo así ahora eso también depende de un montón de cosas a veces hay motores o procesos de videojuegos que usan detail maps que son básicamente mapas chiquititos que se aplican en el engine que tiene una dirección determinada y no se puede cambiar porque yo en substance painting puedo rotar texturas puedo aplicarlas como yo quiero pero en un engine si a mí me dicen que de una determinada manera tengo que tener una dirección bueno dejémoslo en esa dirección porque es aconsejable entonces esas cosas son hay que tenerlas en mente y consultarlas estamos trabajando justamente un equipo de trabajo que igual nos lo van a informar pero es importante tenerlo en cuenta entonces quería mencionar dos cosas y mencioné una porque la otra se me fue la cabeza una de la dirección y la letra era que era floyd faltaba algo más ahora se me va a venir pero bueno vamos a mandar esto rápido a la malla que lo tenemos paqueado vamos a asignarle a ver si tiene la textura o no tenía textura esto vamos a asignársela para chequear vamos a poner texel y vamos a chequear y qué pasa qué pasa qué está pasando acá bueno pasa que todavía no dijimos el tema de los areches entonces que tenemos que hacer tenemos que empezar a considerar qué partes vamos a poner en hard y qué partes vamos a poner en soft así como lo hicimos en el otro vamos a olvidarnos por un segundo de la textura y vemos que está todo en soft entonces qué tenemos que hacer tenemos que poner en hard las partes que estaban en más de 90 grados y las que consideremos que nos sirven porque a veces no sólo las que están en 90 sino las partes que cortamos también cuáles son las que cortamos que no están a 90 bueno los golpes yo en este caso decidí cortar las partes los golpes aunque no tengan más de 90 grados de distancia porque quiero que tenga un poco más de como ese sharp en esos bordes entonces lo que hago yo acá tengo un script que me transforma automáticamente los bordes del uv en hard edge así que no lo hago a mano lo hacemos automáticamente porque ya lo tengo y fíjense cómo se ve ahora se ve mucho mejor acá esta triangulación que tenemos acá quizás nos afecte un poquitito pero tendríamos que verlo con un resultado de bake después así que lo chequeamos lo vamos viendo si vemos que no nos funciona del todo podemos volver atrás y ver cómo solucionarlo pero creo que no nos va a afectar tanto y si nos afecta lo podemos vamos a ver cómo lo solucionamos las partes que ponen hard y las otras soft se reflejan en el engine cierto si pasan dos cosas lo primero que pasa es que este resultado es el que vamos a ver en el motor con o sin texturas entonces este pequeño triangulito que tenemos acá algo se va a ver vamos a tener este pequeño este pequeño cambio entonces lo podríamos solucionar ahora lo voy a dejar así para poder entender los conceptos pero este pequeño shading del triángulo lo vamos a ver y es un poco molesto así que deberíamos cambiarlo de vuelta no lo voy a hacer ahora para poder avanzar y explicar pero podríamos eventualmente solucionarlo si vemos que es súper molesto quizá con el bake después se afloja un poco pero es lo más probable como lo tenemos acá se vaya a ver ese shading en el motor otra de las cosas que no corte por ejemplo fue éste acá en el medio y lo podría cortar hasta ahí me acordé me acordé que lo quería mencionar algo importante también además del resto de las cosas que mencioné es intentar dentro de lo posible no tener muchos objetos chiquitos tirados como shells pequeños chiquititos como tener muchas partes cortadas chiquititas y desparramadas si es necesario si siempre se prioriza lo que necesitamos por sobre lo que es conveniente primero necesitamos algo y subsecuentemente vemos si lo podemos mejorar en este caso yo elige tomar esa decisión de quedar a sharp y es una parte chiquita pero no podemos tener 100 partes chiquitas de esto que no necesitamos porque no yo tengo una explicación cuanto más shells tengamos más carga de vértices tenemos en el motor independientemente de que tengamos una cantidad de vértices en el modelo 3d se van a contar los del ue entonces si tenemos más cantidad de vértices sueltos y no pegados se van a contar los del ue y eso es más carga para el engine estamos entonces cuanto menos cortes tengamos mejor cortes tengamos mejor